Con el fin de evitar que existan despidos por la crisis sanitaria que vive el país, el secretario general de la Central de Trabajadores, Daniel Durón, le recomienda al gobierno que los salarios que le paguen las empresas a los trabajadores sean deducibles del impuesto sobre la renta. El COVID-19 podría dejar a miles de hondureños sin empleo, porque esta enfermedad impactará negativamente en la economía del país. Los obreros le proponen al gobierno que el salario de los trabajadores